Bueno, mi nombre completo es Marta Isabel Escobar Betancourt. Yo soy docente, profesor titular del Departamento de Morfología de la Escuela de Ciencias Básicas. Mi nombre es Hernán Pimienta Jiménez. Soy profesor titular de la Universidad del Valle por muchos años, desde el año 79, 80. Soy profesor fundamentalmente de Neuroanatomía Funcional. Mi área es, o sea, yo me formé en el área de Neurociencias, entonces esa es mi área, digamos, de experticia. Trabajo dentro del, como parte, como líder en este momento del Grupo Centro de Estudios Cerebrales. Tenemos un libro que es el libro que se llama Sistema Nervioso, Ese libro nació en el 92 aproximadamente, su primera edición. Se empezó, digamos, haciendo docencia con estudiantes de pregrado y algunos de posgrado, a identificar la mejor manera de explicar un sistema tan complejo, tan árido, difícil, que no parecía muy divertido. Con el tiempo entonces empezamos a escuchar mucho a los estudiantes, lo que ellos querían. Querían buscar estrategias de aprendizaje, dibujar. Dibujamos en el tablero, bueno, soy mal dibujante, mamarrachos, digamos, caricaturas de cerebro. Y algunos veíamos que en sus cuadernos de notas dibujaban igual de mal que lo que uno había hecho, pero estaba el concepto claro. Entonces aprendimos que fundamentalmente es la esencia de hacer las cosas bien, más que ilustrarlas, comprenderlas. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Las clases son palabras al viento, las notas son muy importantes. Y una profesora, el decano de la época, y el profesor Alberto Delgado, que es, aunque en paz descanse, profesor del departamento de morfología, nos dijeron, ¿ustedes por qué no hacen un sabático? Pero así de improviso. Entonces, bueno, hagamos un libro de sistema nervioso, pero hagámoslo de la manera como lo hacemos acá en las clases. Y el uno le copiaba al otro la clase y luego la pasábamos a máquina. Y luego aparecía el tema de ilustrarla, las imágenes. Nosotros tenemos suficiente material acá en la universidad, pero estamos por fuera de ella. Entonces empezamos a hacer dibujos, un poquito como los feos mamarrachos de las clases, pero buscamos unos dibujantes, unos muchachos, y le fuimos indicando cómo hacerlo. Y al final del año teníamos un libro. Lo trajimos a la universidad y la universidad lo acogió, se publicó y tuvimos la suerte de que es un libro que se ha difundido mucho a nivel nacional y en algunos otros países de habla hispana. O sea, es posible que una persona que apenas se asoma a conocer el cerebro o una persona que ya tiene un doctorado le sirve el libro porque va llevando de la mano hasta que te encuentras metido en el tema y poco a poco yo diría que cualquier persona del área de la salud puede abordar el tema sin que se pierda rigor científico. Digamos, habrá algunas cosas que no se comprenderán, pero la esencia sí. Hicimos un libro de buen nivel para todos los niveles y que es fundamental para aproximarse a campos de la neurociencia como la neuroética, la neuropolítica, la neuroeconomía, la neurología, la neuropsiquiatría. O sea, cualquier área de las neurociencias requiere el conocimiento que este texto ofrece. Esta segunda edición la empezamos a trabajar a finales del semestre pasado porque, gracias a Dios, es un libro muy bien acogido por los estudiantes, no solamente de nuestra universidad, sino de otras universidades donde también se maneja muy bien. ¿Qué de novedoso hay en esta segunda edición y por qué resolvimos hacerlo? Pues en esa primera edición no teníamos toda la infraestructura que necesitábamos para hacerlo como queríamos. O sea, no teníamos el material disponible, no teníamos placas en ese momento. Entonces, en esta segunda edición lo que hicimos fue utilizar el banco de muestras que nosotros tenemos en el Departamento de Morfología y específicamente en el centro. Entonces, estamos ilustrando en el libro ya con imágenes reales. Les estamos mostrando a los estudiantes cosas tal cual les va a tocar verlos, digamos, durante su práctica clínica. En el libro tenemos además imágenes diagnósticas. Entonces, usamos resonancias de muy buena magnificación, de muy buena calidad que están apoyando lo que los estudiantes ven en las muestras de cerebros que utilizan para su estudio en el anfiteatro. Además, pueden a través del tejido histológico que manejamos conocer los diferentes tipos celulares y verlos tal cual como se ven en la realidad, no como lo estábamos mostrando en el texto primero, en la primera edición en donde básicamente eran dibujos. Fortalecimos también los diagramas que usamos para hacer más sencillo el conocimiento del tejido nervioso. Entonces, los diagramas, el libro es absolutamente a color, entonces los diagramas también se adaptaron a eso. Otra cosa innovadora es que hay otras ayudas diagnósticas que se usan en este momento, como por ejemplo las tractografías. Entonces, las tractografías son elementos que nos permiten ver cómo es la conectividad cerebral a través de una resonancia con imágenes 3D. Entonces, aquí los estudiantes pueden entender mejor lo que uno les explica en clase de cómo es que las diferentes áreas corticales o las diferentes estructuras están interconectadas. Cada capítulo tiene una consideración clínica corta, pero muy pertinente de acuerdo a lo que cada capítulo está tratando desde el punto de vista básico. Y además, al final de cada capítulo aparecen unas lecturas sugeridas que están todas actualizadas de tal manera que el estudiante puede profundizar si desea en algún punto en particular en cada capítulo. Realmente el libro se ha vendido bastante bien, y eso nos llena de satisfacción porque le sirve a muchísima gente.